Continuamos con esta entrega de NDL. Septiembre es un mes rotundo en la industria de la moda y es punto de partida para hacer perspectivas y vaticinios sobre las nuevas tendencias del mercado. Y es cuando las revistas insignias editan sus números especiales y con mayor cantidad de páginas. Hoy nuestra experta en moda, Sofía Zanabria, nos ahonda en este particular suceso que marca el mes de septiembre. Tal vez has escuchado el concepto September Issue, pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué a nivel de revistas es la edición más importante del año? Aquí te lo cuento. Primero lo primero, ¿por qué septiembre es un mes tan importante? Para nosotros los amantes de la moda y los que sabemos un tantito de ella, sabemos que septiembre representa el año nuevo para la industria como tal, ya que marca el inicio del otoño y con ello inician las presentaciones de las colecciones primavera-verano del siguiente año. Lo que quiere decir que ahora, en septiembre de 2024, estaremos viendo en cada capital de la moda, New York, Londres, Milán y París, las colecciones de primavera-verano del 2025. Así que se convierte en el primer vistazo que tenemos todos a nivel general de ver lo que estará en tendencia para el próximo año. Y por eso entonces septiembre se convierte en un punto focal donde todos los diseñadores y marcas se esfuerzan al máximo por hacer su mayor esfuerzo, no solamente encima de las pasarelas, sino también en las campañas publicitarias. Entonces, en todo esto, ¿dónde entran las revistas a jugar el rol y hacer el llamado September Issue? Históricamente, tanto los diseñadores como marcas de moda han tenido un aliado que los ha ayudado a impulsar tanto sus nombres como sus productos, su ADN y su mensaje, que son las revistas justamente. Asimismo, luego del pasar de los años, en la década de los 80 y principios de los 90, se fue reforzando la idea y las revistas de moda comenzaron a darse cuenta que en septiembre había mucha más demanda para colocar publicidad y también como un hambre del público de recibir más contenido. Con ello, sobre todo y específicamente Vogue, la versión de Estados Unidos, comenzó a darse cuenta de esto y a reforzar la idea de que el número de septiembre fuese el más importante del año. Esto conlleva que esta revista de este mes particularmente tenga contenido exclusivo, reportajes especiales, relacionamiento con figuras del entretenimiento y de la moda de mucha importancia y, por supuesto, muchísima publicidad. Créanme que cuando les digo que hay ediciones que han tenido hasta 800 páginas, convirtiéndose en lo que míticamente conocemos en la industria de la moda como esa biblia que nos deja un vistazo de todo lo que será tendencia y todo lo que los amantes de la moda deben de saber. Si bien es cierto que el September Issue es muy importante para la industria de la moda, es igual de cierto que el September Issue ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Esto se ha convertido, como bien les dije, en esta biblia que todos esperamos ver para ver lo que va a suceder el siguiente año. Por esto, incluso se ha hecho hasta un documental que fue lanzado en el 2009 que presentaba todo lo que significaba para Vogue USA hacer el número del 2007 que conllevaba hacer una revista de esta magnitud siguiendo los pasos de Anna Wintour, la directora en jefe de la revista Vogue, quien sin duda también reforzó bastante la idea de lo que significa el September Issue. Así que ya lo sabes, si eres amante de la moda no te puedes perder este conocimiento. Y si bien es cierto que ahora estamos en una era donde las redes sociales también tienen un gran impacto en cómo se mueven las tendencias y el dinamismo de la industria de la moda, el September Issue por nada del mundo ha dejado de ser relevante y una gran influencia para todos. Continuamos con esta entrega de NBL y si tengo una sonrisa a flor de piel por mi siguiente invitado, pues tendré el privilegio de compartir escena junto a él a partir del 19 de septiembre en Chao Café Teatro. Y si, se trata del reconocido presentador, productor, actor y humorista nato, mi esposo, en el ring del amor, Raeldo López. Esa coma, a uno como que le dice, ¡ay! Mi esposo, coma, en el ring del amor, tú dices, ¡oh! Qué bueno tenerte aquí porque te tengo una propuesta indecorosa. A toque sí. Sí, así, al pecho. Ay, hija, ya a esta altura. Te doy una proposición. Me parece muy chévere porque en la convivencia, en el día a día que hemos creado, que tú veas cuánto me conoces o no y que yo vea cuánto te conozco o no. Muy bien. A través de una entrevista dual, ¿qué te parece? Maravilloso, yo estoy totalmente de acuerdo, me gusta la idea. Hay muchas cosas que yo te he preguntado que tú no me has contestado y que te voy a preguntar a ver si te arriesgas y me las contestas a la idea. Bueno, este es el momento. ¿Quién empieza tú? Es que estás en la carita a ella. Ella si no me hacía así, voltea la carita. ¿Qué será con lo que me vas a ir? ¿Quién empieza? ¿Te doy el turno? Las damas primero. Bueno, después de tantos años de casado y a raíz de nuestra puesta en escena, ¿ha cambiado la percepción del amor para ti? La percepción del amor para mí no va a cambiar absolutamente bajo ningún concepto. Ahí viene tú de teórico. No, no teórico, pero esa es mi pregunta. ¿Ella quiere que yo responda lo que ella quiere o lo mejor? Lo que pasa es que el amor es la energía más potente de todo el universo. Entonces, el amor romántico, el amor por uno mismo, al final de la jornada tiene su surgimiento en uno mismo. Entonces, yo creo que nada de lo que yo hago puede cambiar mi percepción del amor porque el amor que yo pueda sentir en mi vida comienza por mí mismo. Entonces, lo que yo me doy a mí mismo es lo que puedo ofrecerle a los demás. Te toca. Muy poca gente se cree tu dinámica de soltería. ¿Y cómo...? ¿A tú vas a entrar en esa dinámica? No. Lo que te estoy es tratando de persuadir de que nos digas la razón real por la que tú todavía, luego de tantos años de una libertad elegida, tú todavía continúas soltera y no has encontrado ese compañero que va de la mano contigo por la vida. Katy, ven. Mira, yo pienso que uno se va acomodando y se va también mal acostumbrando, pero la verdad que me han tocado demasiado salvo. Tú puedes darnos tres características de ese hombre indicado. Este es uno de los programas más vistos de la República Dominicana. Atención, atención. ¿A quién se le ocurrió esto? Exacto. Fue a mí, ¿verdad? A mí misma. ¿A quién te manda? Atención. Usted agarre lápiz y papel o anótelo en su celular. Esas tres características. Si usted la cumple, usted busca oficina de lo García y viene y trae su currículum. ¿Oye? Mira. Aquí lo vamos a esperar. Que parece cliché, pero sí. No negocio el amor. ¿Verdad? El amor. Tengo que estar profundamente enamorado. Aficia. Aficia. Sí. Es el estado que me gusta. Obviamente, cosas que me asfixian es inteligencia. Muy bien. Y la tercera, pero no la menos importante, que ame profundamente a mi hijo. Ah, maravilloso. Y lo que eso representa para mí. Te volaste la segunda porque dijiste el amor, la inteligencia. No, claro. Si el amor me tiene que amar a mí. Ah, muy bien. Muy bien. Continúo. Bueno, profesor. Y tú dices que no he encontrado eso en ningún lado. Bueno. Me toca a mí. Proceda, bachiller. Usted es un hombre casado. Sí. ¿Cómo manejas? Porque no estás exento de la vida pública, de las apetencias que puedas producir en las féminas, ¿cuándo te piropean? A mí me piropean poco, realmente. Y yo siempre... ¿Y te coquetean mucho? No, a mí no me coquetean. Yo no sé si es quizá por mi dinámica pública, por respeto y todo eso, pero yo siento que quizá yo no sea un hombre así como de que levante ese tipo de pasiones ni nada de eso. Y tampoco... Tú sabes que yo escucho con el mismo oído los elogios y las críticas, precisamente porque quiero mantener siempre los pies en la tierra. Entonces yo no me creo... Y quizá no esté muy despierto ni atento a eso. Por mi propia dinámica quizá de hombre, que no me lo espero, pero cuando me ha tocado, que sí me ha tocado, lo manejo con humildad, con agradecimiento, con cariño, porque no me gusta que las cosas se malinterpreten. Yo siempre me manejo como un caballero y siempre trato de ir por el carril que me corresponde. Porque las cosas se pueden fácilmente salir de contexto. Y quizá por eso a mí me ha tocado, en mi experiencia ya de adulto como hombre, tener pocas parejas. Yo no soy un hombre que ha tenido una larga lista de relaciones. Y a partir de que también me casé, me casé muy joven, con 23 años, y sí, yo creo que me ha tocado que me piropeen, pero yo trato como de no darle mucho crédito. De la mano de las cosas que ocurren en el ring del amor, ¿no has caído en tentación por alguna rubia, alguna gringa? Las tentaciones son para caer en ellas, definitivamente. Y evidentemente los caballeros no tenemos memoria. En el hipotético caso de que finalmente encuentres ese caballero que cumpla esos tres requisitos que me compartiste. Ah, porque tú vas a seguir con ese tema. ¡Oh, oh, claro! Y que ya tú aceptes y digas, ¿Ete? ¿Ete? ¿Necesitarías requerir algún tipo de autorización para esa relación? ¿Quién te debería autorizar a ti? ¿O con quién tú consultarías la posibilidad de una...? Yo ya oí el nombre, que susurraron. Sí, yo no sé la respuesta, pero la gente no. Mira, mi primer filtro es mi comadre, mano derecha, Rina. Yo sé, sí. Pero no menos importante también la aprobación de mi hija. Por supuesto. Pero obviamente para que una persona llegue a la aprobación de Miguel Ángel ya pasó por el filtro de Rina. Por supuesto. Y, por supuesto, a mí me importa mucho la concepción que tenga mi padre. A mí me encanta que cada quien se disfrute y aquilate cada rol dentro de una relación. Y estoy agradecido y satisfecho con lo que soy y con lo que he podido construir como macho, como padre, como pareja, como hombre. Y yo creo que eso da mucha certidumbre, tú estar satisfecho con lo que eres y con lo que te ha tocado ser. Yo brindo por el éxito del Rín del Amor, bajo la dirección de Ramón Santana, un espectáculo que estará en Chao Café Teatro a partir del 19 de septiembre junto a estos dos servidores. Razones por las que tienen que ir a ver el Rín del Amor. En primer lugar, porque cuando una fuerza inamovible choca con una fuerza imparable, lo único que sucede es vida. Cosas maravillosas. Y aquí usted tiene esas dos fuerzas. Una que no se mueve y otra que no para. Mira, vinimos por primera vez junto a un midiatur. ¡Ah! ¡Noche de luz! ¡Increíble! El Rín del Amor es casi un monólogo. Pero en fin, la gente tiene que ir a ver el Rín del Amor para divertirse, para reírse, para proyectarse en el escenario y sobre todo, para ver el descolle artístico más importante de las últimas... Mira, deja de estar dimensionando las cosas. Lu García va a estar bella, hermosa en el sol. Gracias. Para mí un privilegio estar a tu lado. Un honor para mí, de verdad que sí. Señores, no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBL. El golpe de la costumbre y la defensa de la razón tendrán lugar en la pelea del siglo. En esta esquina, Luz García. Y en la otra esquina, Raeldo López. El Rín del Amor. Un espectáculo dirigido por Ramón Santana, que será una batalla entre dos titanes. Porque el matrimonio es como el boxeo. No pierde el que cae, sino aquel que no se levanta. Desde el 19 de septiembre, en Chao Café Teatro. Más información y boletos vía chaoteatro.com. 829-649-4420.